Católicos son el domingo 60, así hay un montón de cristianos de apellidos católicos Capítulo 30, versículo 19 de Deuteronomio, por favor, búsquelo Deuteronomio 30, 19 Amén Amén Deuteronomio, capítulo 30, versículo 19 ¿Ya lo tienen? Es el quinto libro, mis hermanos, los que están ahí buscando, creo que hay hermanos que cuando uno empieza el Evangelio pues cuesta encontrar los libros de la Biblia Pero es el quinto libro, empezando desde Génesis, el sonolíntico número de Deuteronomio Quinto libro de la Biblia De ahí, cierra su Biblia, ahí nos vamos a quedar un bonito tiempo para que no estemos buscando uno, otro y otro y otro Si no nos quedemos ahí ¿Ya lo tienen? Muy bien, entonces, ahora sí Dice su Biblia y la mía A los cielos y a la tierra Llamo por testigos Llamo por testigos ¿cuándo? Hoy Contra vosotros Que os he puesto delante ¿qué? La vida La vida y qué más La muerte Y la muerte La bendición y qué más La maldición Y la maldición Escoge Pues La vida Para que vivas tú ¿Y quién más? Descendencia ¿Y quién más? Descendencia Y tu descendencia Siéntese Muy bien Muy bien Vamos a ocupar un par de minutos para compartir este bonito tema el día de hoy mis hermanos Quiero Quiero darle la bienvenida a los amigos que están presentes en este lugar Estoy seguro que hay amigos en este lugar Déjame la bienvenida a los amigos que están en este lugar De este mensaje va a depender si quieren ser diciendo los mismos O la palabra los convence a través del Espíritu Santo Para que tomen la vida y la bendición Muy bien mis hermanos este es un tema Que el día de hoy vamos a compartir Y en este mensaje mis hermanos Yo veo palabras que resaltan en este versículo Una de las palabras que resaltan en este versículo Es el hoy Es una palabra que resalta en este versículo ¿Y sabe por qué esa palabra resalta en este versículo? Porque el mañana no existe mi hermano Lito El mañana no existe El ayer ya pasó Hoy es para que lo vivamos El mañana Solo Dios sabe si nosotros vamos a amanecer vivos en esta tierra Y si amanecieron los muertos y estamos bien delante de Dios No se preocupe Que la muerte de un cristiano no es pérdida La muerte de un cristiano es ganancia Pablo dijo para mí El vivir es Cristo y el morir ganancia es Eso sí Si estás bien delante de Dios Pero si estás mal delante de Dios Un candidato va para el infierno Amén Por eso dice la Biblia en Hebreos Si hoy escucharas mi voz No endurezcáis vuestros corazones Porque el mañana no existe mi hermano Le aseguro que si la gente supiera Que muchos mañana se van a morir Hoy fue el día exacto Para ponerse a cuentas con Dios El que no le habla a su hermano Le aseguro que hoy le empezaría a hablar Aquel que no ha perdonado Le aseguro que hoy empezaría a perdonarse Aquel que no se ha querido bautizar Le aseguro que hoy se bautizaría Aquel que no se ha casado con su pareja Le aseguro que hoy se casaría ¿Por qué? Porque él sabe que si se muere así como está Va para el mismo infierno La otra palabra que resalta hermano Y que me voy a adelantar un poquito Es tú y tu descendencia ¿Saben por qué esta palabra me habla De mí y mis hijos Que es la descendencia? Porque he entendido Que cuando papá y mamá Es obediente delante de Dios Esa bendición No solamente es para papá y mamá Si no alcanza a los hijos Dice la Biblia Y cuando el padre y la madre También son rebeldes Dice la Biblia En el solo 24 Que la maldad de los padres Dios las castiga Sobre los hijos Desde la primera Segunda, tercera Y cuarta generación De los que aborrecen a Jehová Pero cuando papá y mamá Es obediente También nuestra descendencia Será bendita Por los siglos De los siglos Y para muestra de un botón Para muestra de un botón Vaya a los hospitales Están llenos de niños Enfermos Y pregunte ¿Quiénes son los padres De esos niños? Gente que se ha revelado Delante de Dios Gente que fue cristiana Y hoy se ha revelado Delante de Dios ¡Gracias! 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 La otra palabra Que resalta En este versículo Es la palabra Que dice Escoge 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 Y esa palabra De escoge O escoger Es igual a Libre al pedrillo ¿Qué significa Libre al pedrillo? Significa Decisión propia Significa Buena voluntad Es decir Que usted Y yo Tenemos el poder Y la autoridad De escoger Lo que queramos Escoge Si mañana Usted llega al cielo Es lo que hoy Usted escondió Y si mañana Llega al infierno Es lo que hoy Usted también escondió Si mañana Llega al infierno No culpe a nadie Y si mañana Llega al infierno Es porque usted Lo escondió Y si mañana También llega al cielo Es porque usted Lo escondió Gloria a Dios ¿Saben cuál es el problema De hoy en día? Que cualquier desgracia Problemas que le pasa A la gente Si no le echa la culpa A Dios Culpan al diablo ¿Cierto o no es cierto? Si hay una muchacha Embarazada Al diablo Le echa la culpa Mujeres que hoy Tienen hombres Borrachos Marihuaneros ¿A quién le echa la culpa? Si no le echa la culpa Al diablo Le echa la culpa a Dios Hermano pastor ¿Será que no oras Por mi marido? Mira que no cambia Borracho Marihuanero Mujeriego Señor ¿Por qué me diste a este hombre? No sea bruta hermano Dios no se lo dio Usted escogió O Dios se lo dio ¿Cuántas veces oró Y ayudó Para que Dios le diera a ese marido? ¿Verdad que nunca? Entonces ¿Por qué culpa Dios? Escoge Hermano Esta palabra es clave Esta palabra es clave Pero ¿sabe cuál es el problema? De que aquí No solamente dice Escoge La bendición Sino que al mismo lado Está la maldición No solamente está la vida Sino también está ¿Sabe cuál es el problema? De la mayoría De predicadores Que solo te hablan De bendición Pero no quieren hablarte De la maldición Amén Solamente te hablan Del cielo Pero no te quieren Hablar del infierno Que solo te hablan De un Dios de amor Pero no quieren predicar De un Dios Que también es fuego Consumidor Pero hoy no solamente Vamos a hablar de cielo También vamos a hablar De infierno No solamente vamos a hablar De bendición También vamos a hablar De la maldición Hermanos Y esta palabra Mis hermanos Dios Se la da a su pueblo Para que el pueblo Escoja Hermano Y es que Dios Es tan caballeroso Que le ha dado A todo hombre Y a toda mujer Libre el pedrillo Para que escoja Lo que quiere escoger Y Dios es tan caballeroso Que respeta La decisión Que el hombre Y la mujer Tome en esta tierra Por eso dice allá En Jeremías En Isaías Si quisieres Mire como el Dios De caballeroso Si quisieres Y oyeres Vas a comer bien De la tierra Pero si no quieres Y sigue de repente Vas a ser consumido a espada Porque la boca de Jehová Así lo ha dicho Amén Gloria a Dios ¿Qué es lo que usted Tiene que escoger Amigo ¿Por qué no escoges? ¿Saben cuál es el problema? Y vamos a empezar En viendo con esto Hay un problema De que usted Tiene que escoger Pero de las dos cosas Que yo le voy a dar O de las dos opciones Que yo le voy a dar Usted no puede escoger las dos Solo tiene que escoger Una Por ejemplo O escoge la bendición O escoge la maldición O escoge la vida O escoge la muerte Pero no puede usted Escoger a Dios La dos No puede ser medio bendito Y medio maldito O es bendito O es maldito hermano Amén Y esto es para los amigos Amigo Usted no puede decir Que es hijo de Dios Cuando le está sirviendo El diablo Cristiano Usted no puede decir Que es hijo de Dios Cuando le está sirviendo Al mismo diablo Gloria a Dios Otra vez Esa es el problema Para muchos Y ojalá que Así como estaban brincando Cuando estaban Nosotros brinquen Con la palabra De ser Es que ese es el problema La Biblia dice Que usted no puede escoger Dos señores Jesucristo dijo Ningún siervo Puede servir A dos señores Porque ama a uno Y menosprecia al otro No poder servir a Cristo Y al diablo A la misma vez A quien usted Le va a servir Escoja hoy A quien usted Le va a servir Porque el problema De hoy en día Que la gente Mientras está en la iglesia Le quiere servir a Cristo Pero saliendo de la iglesia Le vuelve a servir al diablo Con la misma boca Que cantan alabanza Con esa misma boca Están hablando mal De sus hermanos Con esa boca Que cantan alabanza Con esa misma boca Están criticando De los hermanos Y dijo Santiago ¿Acaso dijo Santiago Puede salir agua dulce Y agua amarga De una fuente? No mis hermanos Dijo Santiago No puede ser así ¿Qué es eso? Que cuando vienes A las iglesias Usas tus manos Para cantar alabanza Y cuando estás en la calle Usas tus manos Hasta para amenazar A la gente Como que se les mete Espíritu de prebitería Muros Están Muros Aquí a los iglesias No se puede sentir a Cristo Dice Hermano O eres hijo de Dios O eres hijo del diablo Pero Juan Capítulo 1 Versículo 12 Dice Más a todos Los que le recibieron A los que creen en su nombre Le dio potestad De ser hechos Hijos de Dios Así que si ustedes Ya le recibieron Su padre Es Dios Que los ejércitos Pero si Dios Es su padre Haga las obras De su padre Porque Juan 8 44 Dice Vosotros Soy de vuestro padre El diablo Y las obras De vuestro padre Quereis hacer Y sabe que Dijeron los judíos Señor Hijos de Abraham Son Y sabe que Dijo Cristo Si fueran hijos De Abraham Porque me quieren Hasta matar a mi Hacia hijos Del diablo Que aquí están presentes Que cuando me escuchan A través de las redes sociales Rechina los dientes Y cruje los dientes Pero pregúntele Hijo de Jehová Su tata se llama Diablo El que es de Dios Recibe la palabra Escucha la palabra Cuenta la palabra Y vive la palabra Escoge Huere de Cristo Huere del diablo Bendito sea Dios Pero no solo eso Dice A los cielos Y a la tierra Llamo por testigos Hoy Contra ustedes Que les he puesto La vida Y la muerte Si yo pregunto Cuantos tienen La vida eterna Todos tienen La vida eterna Hasta la bruja Tiene la vida eterna El brujo Tiene la vida eterna Pero pregúntele Si quiere arrepentirse De pecado No quiere arrepentirse De pecado Y por cierto Aquí queda cerca Es a María Bernardo ¿A que si? ¿Sabe cual es el problema? Que la mayoría De predicadores Le endulcen En el corazón A la gente Diciendo hermanos Vamos para el cielo Y hermanos Que la vida eterna Hermano Que la vida aquí Que la vida allá Si Pero que con la muerte ¿Acaso no has entendido Que la paga del pecado Es muerte? Pero que el regalo de Dios Es vida eterna En Cristo Jesús Señor nuestro Si estás en la iglesia Y estás practicando el pecado Estás muerto En delitos y pecado Y por cierto Al menos que hoy Recibas a Cristo Y recibas la vida Como dijo Cristo Yo soy la vida Gloria a Dios Pero no solo eso Pongo la vida Y la muerte Viene La bendición Y la Y la maldición ¿Cuántos tienen bendición? Amén Dice la gente ¿Cuántos tienen Dejar el alterio? Ahí cambia el problema ¿Cuántos tienen bendición? Amén ¿Cuántos quieren Dejar el chisme? Ahí está el problema ¿Cuántos tienen bendición? Amén ¿Cuántos ya no van a celebrar Nochebuena? Ahí está la bronca Gloria a Dios Aleluya ¿Cuántos quieren La vida eterna? Y la bendición Amén ¿Cuántos ya no van a andar Demañoso Mirando piernas y nalgas? Gloria a Dios Gloria a Dios ¿Cuántas semanas Tienen bendición? Amén Ya no se va a poner pantalón Ya no se va a pintar la cara Como que fuera payasa Ya no Les cuento esto hermano Y felicito a los pastores Que están presentes El día de hoy Porque en muchas actividades Donde estamos siguiendo Últimamente Hay pastores Que ya no llegan Solo mandan a las ovejitas Y los hijos del diablo No vienen Porque saben Que le va a llover el leño Reves y de hecho Porque como son Los hijos del diablo Que ya no quieren Platicar esta palabra Tal como está escrita Aquí Dios te pone La bendición Y te pone La maldición Pero te dice Escoge Miren para acá hermano Deje estar Pagareando para afuera Miren para acá La bendición No te va a llegar De la noche De la mañana Yo hasta he escuchado Un canto que dice Busca la bendición De Dios Busca la bendición Hermano Por más que usted Busque la bendición No la ve encontrar Por más que corra Detrás de la bendición Usted no la va a alcanzar ¿Y por qué predicador? Porque la Biblia Enseña lo contrario La Biblia dice En Deuteronomio 28.1 Acontecerá Que si escuchas La voz de Dios Y guardas su palabra Y la pones en práctica Vendrán sobre ti Todas Estas bendiciones Y te alcanzarán Bendito serás el plantar Y bendito serás el tu sabidur Bendito en el campo Y bendito en la ciudad Bendito En el fruto de tu vientre Y bendito En todo lo que haga Entonces No necesito Buscar la bendición Necesito Buscar El reino de Dios Y su justicia Y esto Viene por añadidura Aunque esté en la cama Allá ni alcanza la bendición Aunque vaya en el carro Ni alcanza la bendición Aunque vaya en la moto Ni alcanza Pero si es un rebelde De que te alcanza la maldición También te alcanza la maldición Porque 28.15 Dice Que si escuchas La voz de Dios Y no la obedeces Vendrán sobre ti Todas Estas maldiciones Y te alcanzarán Gloria a Dios Ahora si entendió Cuando va a llegar Bendición a su vida Ahora si entendió Cuando va a llegar La bendición Cuando seamos Obedientes A la palabra Escuche bien Lo que le voy a decir Y me tengo esta gran necesidad De decirse Mire por favor Hermana 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 Hoy temprano Recibí un mensaje Y el mensaje Decía así ¿Dónde vas a llegar A predicar el día de hoy? Hay una mujer Que está enferma Y esa mujer Está enferma Pero no tanto Por su enfermedad Vas a orar por ella Le vas a decir Que se arrepienta Porque esta mujer Está pagando Sus consecuencias Por andar visitando Brujos Y escuche bien mujer Estoy seguro Que Dios Pudo haberme dicho Quien era O en este momento Puede hermano Revelar Quien es esa mujer Pero sabe Que es lo que Dios Quiere Que tu voluntariamente El día de hoy Vengas a este lugar Así Como no tuviste miedo Para ir con el brujo No tengas miedo De venir también Y pedirle perdón a Dios Porque maldito el hombre Maldito el hombre Que confía En otro hombre Solamente tu tienes que escoger La bendición o la maldición La vida o la muerte Escoge O eres de Cristo O eres del diablo Te toca escoger Pero no solo eso Desde el principio De la creación Cuando usted lee La Biblia Hermano Encontramos hermanos Que para Dios Solamente hay dos opciones Y desde el principio De la creación En Génesis 1.27 Usted se va a dar cuenta Que Dios hizo al hombre Y a la mujer A imagen Se le cansa Dios la hizo Hombre Y mujer Y mujer ¿Cierto o no es cierto? ¿Qué hizo Dios Al principio? ¿Verdad que Dios No hizo medio hombre? ¿Verdad que Dios No hizo medio mujer? Dios solamente hizo hombre E hizo mujer ¿Por qué tanto homosexualismo? ¿Por qué tanto lesbianismo? ¿Qué pasa entonces? Si Dios nunca hizo eso Dios solamente hizo hombre E hizo mujer ¿Entonces qué pasa? Venga hermanos Ven Eso es lo que Dios Quiere que usted se pegue Más para acá Bendito sea Dios No se preocupe Del coronavirus Preocúpese del pecado Hay gente mañosa Que ya no se pega A la gente Porque tiene miedo Que le pegue el coronavirus Ojalá también así Se separe del pecado Eso Miren que bonito Se miren amontonado Miren que chulo Se miren amontonado Péguese Péguese hermano Si no se anda con su hermana Hoy se van a hablar Que bueno es Dios Ay se están acumulando Ahí está Entonces que pasa iglesia Si Dios nunca hizo Media mujer Dios nunca hizo Media hombre Dios solamente hizo Al hombre Que hizo la mujer Pero alguien Sabiamente se me acerca Y me dice Hermano pastor Entonces si Dios no hizo Homosexual Y tampoco hizo Lesbiana Entonces porque hay Homosexuales Y porque hay Lesbianas Pues la respuesta Está muy buena Hay homosexuales Que nacen Y donde lo dice Deuteronomio 28 18 Dice que la desobediencia De papá Y de mamá Permite que esa criatura Nazca bajo maldición Es decir Siendo homosexual Pero también Hay homosexuales Y lesbianas Que se hacen Donde lo dice En romanos 1.28 Dice Pues sabiendo Conocido a Dios No quisieron Glorificarle a Dios Sino que antes Se volvieron A la idolatría Entonces dice la Biblia Dios Los entregó A pasiones Vergonzosas Hombres Teniendo relaciones Con hombres Y mujeres Con mujeres Porque tanto Homosexualismo Por causa De la desobediencia O de la misma Idolatría Que hay en esta tierra Aleluya Aleluya Dios hizo hombre Que hizo mujer ¿Verdad que sí? Y en Deuteronomio 22.5 Dice que los pantalones Son para el hombre Y la falta Para la mujer ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Entonces ¿Por qué usted mujer Se pone pantalón? ¿Por qué se pone pantalón? Si es marimancha Venga Para que Cristo La rependa Ese demonio Que tiene metido Amiga Con usted No hay problema Amigo Usted póngase El pantalón Si quiere andar En chorada Vaya en chorada Si quiere andar El calzón Es su vida Usted no conoce a Dios Si se mueve Usted va para el infierno ¿Sabe cuál es el problema? Es de la gente Que dice Ser cristiana Mujeres Que cuando vienen A la iglesia Vienen con la falda Más larga La falda Pareciera trapeador Hasta trapeando el piso Pero cuando están en la calle En chorada La vieja mañosa Con su pescador Se la pescó el diablo En pantalonada Al diablo Con eso O somos de Cristo O del diablo Pero no se puede servir A dos señores Esposas de pastores Que para dormir Se ponen el pantalón Vieja cochina Esposas de predicadores Que para dormir Se ponen el pantalón Y los muy desacidos Se atreven a subir A la tarde Y todavía la noche Le dice a la mujer Feliz noche Mi amor Beso Agarren cuenta Que le está besando la boca A otro hombre Cochino Los amigos Están contentos Ahora Los amigos Se alegan Se alegan Con estos mensajes Hermano O eres hombre O eres mujer Hermano varón Camine como hombre Vístase como hombre Péngase como hombre Pero cuánto hombre Desaciado Revisen a la cabeza Mucho hombre Bien depilado El desaciado Las uñitas De las manos rojas Las uñitas De las patas rojas Pantaloncito Apretadito ¡Aleluya! Hagan un gran favor Hermanos del grupo Revisen a todos Los del grupo Si no anda Un despilado Por ahí Los bajamos A pastadas Del altar Compóntese como Hermanos Para la Para la semana santa ¿Se acuerda? Para la judiciada ¿Cierto o no es cierto? Los hombres Desaciados Con la falda De la mujer Bailando En la judiciada Vestidos de mujer ¿Vamos? Y mire amigo Se lo va a volver Maricón Con el diablo Porque no esté jugando Con el pecado No solo eso Desde el principio De la creación En Génesis Capítulo 1 Versículo 4 Dice Que Dios Separó La luz De las tinieblas ¿Y usted qué es? ¿Luz o tinieblas? Para que no responde ¿A quién no responde? Pero no solo eso El apóstol Pablo Refuerza Ese versículo En la segunda carta De Corintios Capítulo 6 Versículo 14 Y dice Pablo No os unáis En chulo desigual Con los incrédulos Porque qué compañerismo Tiene la justicia Con la injusticia Y qué comunión La luz con las tinieblas Si el día de la madre No aparece en la Biblia Noche buena No aparece en la Biblia Baby shower No aparece en la Biblia Día del pastor No aparece en la Biblia Y todo ese basural Que la gente celebra No aparece en la Biblia ¿Sabe cómo Cristo le llama? Hipócrita Y si no aparece en la Biblia Entonces qué es? Es tradición de hombre Ah, pero aquí está la hermana cantando Aquí está la hermana cantando Alabanza Sin santidad Nadie verá el Señor Para noche buena Celebrando ese basural Haciendo los tamalitos Semana Santa Artándose pan de Semana Santa Para el día de la madre Bailando en la escuela Participando en la escuela Para todo ese basural del diablo La gente corrompiéndose En el mundo ¿Qué pasó la iglesia? ¿Acaso no dice la Biblia? Salir de en medio de ello Pueblo millo Y apartados Dice el Señor Y yo los voy a recibir Allá arriba Ya los amigos Ya se puede ver Puros que teamos Hablamos aquí ¿Te imaginas? Si hubiera tenido un mensaje Para puros amigos Nadie entonces estaría escuchando ¿Qué es usted? Luz Pues pidiendo ¿Saben cuál es el problema? Que muchos cristianos Solo cuando vienen Igual que esos pocos A las 6, 7 de la tarde Se prenden En la mañana Se apagan Y así hay cristiano Que solo cuando viene a la iglesia Se prende Llegando a su casa Se apaga El mismo viejo mañoso Celoso con su mujer La misma señora Celosa con su marido Modelera Pleitista Chismosa Saluda ¿Cierto o no es cierto? Hermanito Cuando viene el culto Bien vestidito Bien encamisatado Bien entacuchado Vaya a ver el domingo No lo vaya a ver Aquí está el domingo Jugando pelota El viejo mañoso Y pregúntele Diácono de la iglesia Presidente del equipo de fútbol Y presidente también de diáconos Bendito sea Dios el mar Qué bonito cuando están los coros ¿Verdad? Cuando están los coros Al son que le tocan baila Pero cuando está la palabra Empieza el problema Le manita cuando viene el culto Su vestido Su blusa Ese trapo blanco Que se pone en la cabeza Chula Chula Se mira el gigante Pero cuando se va para el mercado Un colocho por aquí Otro colocho por aquí Un ojo morado El otro también medio morado El pico colorado Unos grandes tacones Que cuando camina parece chucha Recién parida Y pregúntele Soy la secretaria de la iglesia Y a veces me da vergüenza Pero a veces me encuentro gente en la calle Y me dice Hermano Pastor Usted es calo arriba Y yo le digo Sí, ay hermano Qué bonito Como predica No me pierdo Ninguna de sus predicas Y cuando le miro la cara Parece ojo de mapache Parece semáforo De colores Entonces Si escucha palabra ¿Por qué no la vive? Hermano No sea fanático De la palabra ¡Segamos accedores de la palabra! Voy terminando con esto Y aunque terminemos La vez Usted no se puede ir así Mejor aguante Hace un rato más Porque quién sabe Quién sabe Que vuelva a venir otra vez aquí Y el grupo no puede tocar así Porque no aguanta Aguántese como los machos Somos luz o somos piriebla Pero no solo eso Vuelvo y repito Somos benditos O somos malditos Pero escuchen bien hermano Para los benditos Habrá un bonito pago El día de mañana Mateo 25.31 Dice que Jesucristo A los benditos les dirá Venir Benditos de mi Padre Heredar el reino preparado Para ustedes Desde la fundación Segundo Mientras que a los de la izquierda Jesucristo les dirá Apártense de mi malditos No los conozco Al fuego eterno Preparado para el diablo Y sus demonios Pero quiénes son Esos de la izquierda Los cabritos Y quiénes son esos cabros Aquellos que cuando escuchan La palabra En vez de guardarla Accesorarla Y vivirla Se van molestos Para su casa Yo por eso no fui Dice la gente Porque sabía que siempre Solo a criticar Solo a hablar mal De la pobre gente Iba a llegar Al final Dice la vieja Remañosa Ya mi pastor Ya me enseñó Dice que a Dios Lo único que le interesa Es que mi corazoncito Este limpio Delante de Dios La ropa no importa Dice El pelo no importa La cara no importa Si tu ropa no importara Si tu cara no importara Entonces para qué Si Dios te la regaló Tu crees que a Dios No le importa tu cara Tu crees que a Dios No le importa tu cuerpo Hermano Cuando Cristo Venga a traer a su iglesia ¿Qué se va a llevar Cristo? ¿El corazón o el cuerpo? Yo me encuentro que En la Biblia diga Y cuando aparezca Jesucristo Arrebatará Todos los corazones Y se los llevará ¡Aleluya! ¡Aleluya! Al contrario Dice Primera de Corintios Capítulo 15 Versículo 53 Que tu cuerpo Y mi cuerpo Será transformado En un cuerpo Incorruptible Y estaremos Eternamente Y para siempre Bendito O maldito Termino con esto Voy a hacer una oración Después de esta hora Voy a terminar con esto En aquel día Cuando nos presentemos Delante de Cristo Hablando grupos De personas Un grupo De valientes Y un grupo De cobardes ¿Quiénes son los valientes? Los que escucharon La palabra Estaban en el pecado Pero cuando recibieron La palabra Decidieron Apartarse del pecado Ellos son los valientes Y un día Estaremos gozando De la patria celestial ¿Quiénes son los cobardes? Apocalipsis 21 8 Dicen que los cobardes Van a tener su parte En el lago de fuego ¿Pero quiénes son esos cobardes? Los que escucharon La palabra Pero nunca Quisieron arrepentirse De su pecado De su maldad Que estaban practicando En esta tierra Y la Biblia dice Que el que practica El pecado Es el diablo Así que usted Y yo Tenemos que entender Si mañana Seremos esos valientes O seremos esos cobardes Que estarán ardiendo Que hay en el mismo infierno Póngase de pies hermano Póngase de pies Bendito sea Dios Súbanmele al fondo Señor Bendito sea Dios Yo sé que la palabra Llega a tiempo Y fuera de tiempo Mis hermanos Si le golpeó la palabra No se vaya molesto Vaya agradecido con Dios Que le corrigió su pecado Y dele gracias a Dios Que Dios no es un Dios Alcahueta Como su predicador O su pastor que tiene Porque si Dios Fue alcahueta Hubiera dejado Que te fueras para tu casa Como veniste a este lugar Pero dice Deuteronomio 8.5 Que Dios al hijo Al que ama Lo corrige Si la corrección Llegó a tu vida Tienes un padre Que te ama No quiere que tú Te pierdas Él quiere que tú Hoy y yo mañana Estemos gozando En la patria celestial Así que vamos a orar Iglesia Vamos a orar Cierra sus ojitos Cierra sus ojitos Y dele gracias a Dios Padre muchas gracias Muchas gracias Palabra ha venido a este lugar Dios mío Palabra ha traído a este lugar Predicador ha venido a este lugar Amodestación ha venido a este lugar Reprensión ha venido a este lugar Padre eterno Para gloria y honra de tu nombre Tu palabra dice Padre Si ves al impío haciendo el pecado Y me amodesta Él morirá por su mandado Pero yo He librado mi alma Y es lo que he hecho El día de hoy Padre celestial Bendito sea tu nombre Dios eterno Bendito sea tu nombre Padre celestial Vamos orando hermano Vamos orando Voy a hacer esta invitación Que usted depende mujer Si pasa O se queda sentada En ese lugar Pero voy a cumplir Con lo que Dios me dijo Que hiciera ¿Dónde está esa mujer? ¿Dónde está esa mujer De la que Dios hablaba? Mujer Que tal vez por la ignorancia Tal vez por tu divinidad Tan de esa causa De tu enfermedad Te hizo ir con los brujos Ven Hoy Cristo quiere Identificar de tu vida ¿Dónde está esa mujer? Que reconoce Que cometió ese pecado grave Delante de Dios Pero que hoy Dios Está dispuesto A sanar Me voy a pedir un favor mujer Si estás en este lugar Y yo sé que aquí estás Después que me baje No me vayas a estar pidiendo Que ore por tu vida Porque no voy a orar por tu vida Porque te aseguro Que cuando pases a este lugar Vas a ver lo que Dios va a hacer en tu vida Pase mujer Pase Pase rápidamente Y no lo pienses Porque si para lo malo No lo pensaste No lo pienses Para ponerte cuentas El día de hoy con Dios Vamos mujer Vengan para acá Vengan para acá En el nombre de Jesús Voy a orar por su vida Vengan para acá Voy a orar por su vida No lo pienses No dejes que el diablo Endurezca tu corazón No dejes que Satanás Endurezca tu corazón Levántate en el nombre de Jesús Y ven para acá Ven para acá en el nombre de Jesús Bendito sea tu nombre Bendito sea tu nombre Que voy a volver a repetir mujer No me pidas que ore por ti Después que me baje a este lugar Porque no voy a orar Simplemente estoy cumpliendo Lo que Dios le dijo que hiciera No endurezca tu corazón Dios quiere romper esa maldición de tu vida Dios quiere ser talentista el día de hoy Y romper esa maldición de tu vida Pasa mujer Vamos a orar Pasa No endurezca tu corazón Bendito Jesús Cielo y tierra Son testigos De lo que se hizo De lo que se hizo en este lugar Cielo y tierra Son testigos De lo que se habló en este lugar ¿Alguien quiere reconciliar con Cristo Jesús? ¿Alguien quiere reconciliar con Cristo Jesús? ¿Alguien quiere aceptar a Cristo Jesús? ¿Alguien quiere ponerse cuentas con Cristo? Venga voy a orar por usted Venga voy a orar por usted ¿Todos están bien? ¿Así está bien con Dios usted? ¿Algún amigo que quiera aceptar a Cristo? Bendito sea Dios Voy a pedir a los enfermos que pasen Vamos a orar Y si no hay enfermos también La gloria es para Dios Pasen los enfermos Vamos a orar Tampoco Bendito sea Dios Padre Muchas gracias Cumplí Con hacer lo que tú me dijiste que hiciera He leído la sangre En este lugar del Padre Celestial Gracias Porque de mí por favor Quiso entender Padre Cuando tú le dijiste que hiciera Lo que tenía que hacer Padre Si los corazones Se han endurecido La gloria es tuya Padre Celestial Pero he cumplido con hacer Lo que se tenía que hacer Padre eterno Bendito sea tu nombre Gracias Muchas gracias Bendito Dios del Cielo Gloria y honra para ti Padre Celestial Bendito sea tu nombre Bendito sea tu nombre Bendito sea tu nombre Bendito sea el nombre de Dios Dice la Biblia que quien se avergüenza del Padre En esta tierra Dios se va a avergonzar de él En el reino de los cielos Y quien le confiesa en esta tierra Él también le va a confesar En el reino de los cielos No sé si pasó la hermana Que fue a visitar rumbo ¿Pasó o no pasó? ¿Pasó o no pasó? Dios le habrá antes A ángeles Con gracias Tu palabra dice Dios eterno Tus pensamientos No son mis pensamientos No son mis pensamientos Y tus caminos Tampoco son mis caminos Porque yo Jehová dice tu palabra No quiero la muerte del impío Sino que el impío se vuelva De su mal camino Para que el necio Deje su necedad Y el impío Se vuelva De su infiedad Porque mis pensamientos Dice Jehová No son pensamientos De mal Sino pensamientos De bien Padre Aquí están tus hijos De rodillas Tú más que nadie Los conoces Perfectamente Escudillas la mente Y el corazón Pruebas Lo más profundo De los corazones Mira bendito Mira bendito Dios Por estas mujeres Que más que nadie Tú las conoces Padre Pero solamente Voy a cumplir Con tu palabra Solamente voy a Declarar tu palabra Y es que tu palabra Dice Padre Que por tus llagas Fuimos jurados Tu palabra Dice que tú Llevaste las enfermedades En la cruz del Calvario Tu palabra Dice Que por tus llagas Fuimos nosotros Jurados Padre Yo te ruego En el nombre de Jesús Que por tu amor Y tu misericordia Reprendas toda enfermedad Mira por ese dolor De hueso Dolor de la garganta Dolor en la matriz Por esa matriz Estén Padre bendito Dolor en los ovarios Padre En el nombre de Jesús Por esa gastritis Esa llaga Que ha explicado Dios eterno Ahora En el nombre de Jesús Tu palabra dice Que por tus llagas Fuimos jurados Limpia Padre bendito Limpia esa sangre Por tu palabra Y en el nombre De Jesús De Nazaret Padre Lo que el hombre No ha podido ser papá Es lo que tú Puedes hacer Y escrito Está en tu palabra Que lo que para el hombre Es imposible Para ti Todo 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 Es posible Dios eterno Y hoy te pido Padre celestial Para que aquel incrédulo Pueda creer A través de los milagros Para que aquel que no cree Pueda creer Pueda creer A través De lo que tú Puedes hacer Solo te pido Que aumentes la fe Solo te pido Que aumentes la fe Porque escrito está Que sin fe Es imposible A agradarte a ti A agradarte a ti Dios eterno Hoy te pido Que el que vino triste Se vaya alegre Que el que vino oprimido Se vaya libre Para tu misma gloria En el nombre de Jesús Muchas gracias Dios eterno Muchas gracias En el nombre de Jesús Amén 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 Dele palmas a Cristo Jesús He cumplido Como siervo de Dios Como predicador He cumplido